Un pedido de informe a raíz de las denuncias que se hicieron públicas y la verdad que una tremenda preocupación con respecto al SECOED cuando se decía que el SECOED cuando iba a llevar agua a las poblaciones del interior, en lugar de si se gastó un tanque se decía que se gastaba dos de combustible. Bueno, son dineros públicos que hay que cuidar y por lo tanto realizamos un pedido de informe en el cual se indique la cantidad de kilómetros, a qué localidades se llevaba agua y cuánto combustible se gastó como una forma de hacer más cristalino ese gasto como corresponde que sea. ¿Esto es un pedido directamente a la Intendencia por el SECOED? Es un pedido de informe directamente a la Intendencia por el SECOED que estuvo directamente implicado en toda la situación, en toda la denuncia que se hizo pública.